Bolivia es parte fundamental. El Mercado Común del Sur ratificó su respaldo a la ejecución del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración que apunta a reducir tiempos y costos de las importaciones y exportaciones y a unir los océanos Pacífico y Atlántico. El canciller de Bolivia, Rogelio Maita, saludó la determinación durante su intervención en la reunión ordinaria del Consejo del Mercosur y Cumbre de Presidentes, que se celebra en Montevideo, Uruguay. El ministro señaló que la decisión de los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de Argentina, Alberto Fernández y del vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, ratificó el compromiso con este proyecto que beneficia a toda la región. La declaración señala que el corredor permite el fortalecimiento de la integración física y el desarrollo socioeconómico de la región y la articulación del Océano Pacífico con el Océano Atlántico a través de una línea ferroviaria que viabiliza la logística del comercio exterior, generando un crecimiento económico para la región, reduciendo costos y tiempos. En junio, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, indicó que el gobierno nacional invertirá más de 3.200 millones de bolivianos hasta 2025 para la construcción de dicho corredor. Para avanzar en la ejecución del proyecto, el grupo operativo del corredor se reunió el 27 de junio en La Paz y determinó que Bolivia asuma como el coordinador del comité ejecutivo de ese proyecto para las gestiones 2022-2023.